Música Hey muy buenas chavales, espero que estén muy bien Así que bienvenidos a un nuevo video y aquí estamos en GTA V Y lo que vamos a hacer es vender LG Sports 905.000 Que sigue funcionando Así que lo vamos a hacer de nuevo, vamos a hablar del límite de ventas también Y muchas cosas, bueno, vais a ver como se hace, es muy fácil Así que lo primero que estoy haciendo es comprarme un LG RH8 Bueno, me compro dos o tres o los que sean Y los guardamos en el taller de arena porque vamos a usar el taller de arena Y necesitamos tener taller de arena, coches dentro para perder Que son LG RH8, que son gratuitos de la tienda Y tenemos puntería diferente a otra persona Puede ser cualquier otra persona, un amigo tuyo Aunque esto se hace solo porque no tiene por qué ser un amigo, vale Con que tengas puntería diferente, puntería libre Y la otra persona tiene que tener una diferente a la tuya, vale Así que vamos a empezar chicos, vamos a entrar al taller de arena Estoy en la sesión por invitación, totalmente solo Así que vamos, os muestro todo lo que necesitamos Necesitamos un RC bandito que estáis viendo allá Se compra en San Andreas, vale, por si acaso Porque hay gente que me preguntaba que no sabe cómo comprarlo No sabe dónde está, está en la tienda de San Andreas Así que tengo puntería libre como estáis viendo Lo que tengo es un LG RH8 por ahí Y yo lo que he puesto es reaparecer la última ubicación Y nos cambiamos de conjunto por si queremos volver a hacerlo, vale Esto tiene límite de ventas, es como si estás vendiendo coches Así que lo que tenemos que hacer es vender como 3 o 4 coches como máximo al día Pero si eres una cuenta que nunca he vendido puede vender un poco más Pero por ejemplo hoy vendo 5, pues mañana vendo 1 o 2, vale Así que vamos a empezar, lo que vamos a hacer Irnos al RC bandito, darle a botón derecha Como estáis viendo ahora Y nos vamos a desconectar internet Ahí está, quitamos internet Vale, lo desactivamos, volvemos al juego Nos sale que ya se ha perdido la conexión Con PSN o lo que sea, le damos así O sea, que nos lleva al modo campaña Y lo volvemos a activar, vale Lo que os decía, si eres una cuenta nueva que nunca ha vendido ningún coche Puede vender hasta 10 si quiere Pero una cuenta nueva, esto lo podéis hacer con cuentas nuevas, vale Puedes empezar GTA de nuevo Y que te ayuden un poco para comprarte el taller de arena Y empiezas a vender a tope, vale Podrás conseguir hasta 23 millones Vale, en una cuenta nueva Yo lo he probado, vale O sea, ganas hasta 23 millones con la cuenta nueva Luego ya te sale el límite de ventas Y eso pues tendrás que esperar unos 3 días por ejemplo Luego ya poder volver a vender pues 1 o 2 Y así poco a poco hasta que puedas vender 3 al día Así que intentar que no os llegue el mensaje de ese límite de ventas Aunque tampoco te van a banear ni nada Pero te darán un castigo que no te dejarán Así que una vez nos mande al modo campaña Volvemos otra vez a una sesión por invitación Vale, como estáis viendo Vamos a esperar a que cargue Si os pasa, vale Porque yo sé que sois muy ambiciosos Vamos, que si os pasa Sé que mucha gente le va a dar el límite de ventas Porque quieren ganar más Pero intentar vender solo 3 o 4 al día Hasta que lo parcheen, vale Así que a ver si nos carga ya Y seguimos chicos Así que nada chicos Ya estamos aquí en el modo online otra vez En una sesión por invitación Y os digo Lo único que he hecho es irme al taller de arena Hasta donde entro En una sesión por invitación también Luego Tener un coche dentro del taller de arena Luego ir al RC bandito Y darle al botón derecha Desconectar internet Volver a conectarlo Y entrar otra vez a la sesión Y me dirá que se ha perdido la conexión Y nos lleva al modo campaña Y ya está Así que ahora nos vamos otra vez A la sesión por invitación Cuando ya nos carga el modo campaña Le damos a options Nos vamos a la sesión por invitación de nuevo Y como he puesto a reaparecer En la última ubicación Así que me ha dejado Al lado del taller de arena Así que bien, vale Ahora lo que vamos a hacer Es irnos a por un coche A un LJR H8 Nos montamos Le damos al triángulo Y luego spameamos botón derecha Para modificar vehículo Fijaros Ahí está Y se nos queda en el aparcamiento Y nos pone que Como si fuéramos en el taller Y le damos a vender Vale, le damos a vender Luego le damos que sí Y nos dará un pantallazo negro Y vamos a buscar a alguien De puntería diferente Así que chavales Prepararos Lo vamos a hacer ahora Ahí está Le damos a vender El tu vehículo se ha vendido Y no sé qué Pero nada Se queda un pantallazo negro Y lo que vamos a hacer Es irnos a la sesión O sea, buscar a alguien De puntería diferente Por ejemplo Yo me voy a mi comunidad Que es Aurum Glitches Que os podéis unir Si sois de PS4 Que siempre hay gente jugando ¿Vale? Fijaros Están como 100 personas En la sesión Y vamos a entrar Buscamos a alguien Por ejemplo Yo me voy a buscar Mi otra cuenta Porque sé que tiene Puntería diferente Esta de Aurum Glitches Griega T O sea, YouTube Siempre tiene Puntería diferente Por si me queréis usar a mí O sea, siempre que estoy conectado Tengo puntería diferente Así que aceptamos la primera Rechazamos la segunda Y nos vamos a ver aquí En el taller aún ¿Vale? Solo me he unido A una persona de puntería diferente Acepto la primera alerta Rechazo la segunda Con círculo Y ya está Luego le damos a botón derecha Para que nos lleve al taller O sea, para entrar a modificar el vehículo Y fijaros El coche se queda jugado Las ruedas se mueven solas Lo que vamos a hacer Es entrarnos aquí Donde pone La mejora de Venice Nos quedamos en ese mensaje Luego ya círculo, círculo, círculo Y salir del taller Así de fácil ¿Vale? Lo estamos repasando Porque este vídeo Creo que lo he subido hace dos días Ahí está 904.000 Lo vamos a hacer de nuevo Para que veáis que esto es así O sea, que lo podéis hacer tal cual Hoy es domingo O sea, hasta que no hay parcheo Ni nada de eso Así que lo vamos a hacer de nuevo Súper rápido Fijaros Me voy al RZ Bandito Desconecto Internet Lo vuelvo a conectar Vale, bueno, de igual Si no lo vuelves a conectar ahora Lo vuelves a conectar después Nos dirá que volviendo a Grand Chef Tauto 5 Porque se ha perdido la conexión Así que le aceptamos todo Vamos a esperar a que cargue ya No voy a hacer cortes Para que veáis todo tal cual Vale, vuelvo a conectar Esto lo podéis hacer antes o después Vale, podéis desconectar Y volver a conectar O desconectar y esperar un poco Luego volver a conectarlo de nuevo Así que eso no importa Nos carga el modo campaña Como estáis viendo Le damos a Options Vamos a la sesión por invitación de nuevo Que igual funciona en la pública Pero ¿para qué? Vale, o sea, una sesión por invitación Totalmente estás solo Y lo puedes hacer tú solo Así que vamos a esperar Que cargue ya Que creo que no tardará tanto Vamos Chavales, os podéis seguir en mi Instagram Vale, Auron Glitches Que estamos como 1300 personas O por ahí Y os sigo de vuelta, ¿vale? Que ya sabéis mi Instagram Hay mucha gente que me siga ahí Pero bueno Ahí hablamos, ¿vale? Ahí me preguntáis cualquier cosa de GTA O de algún truco que nos sale O yo qué sé Cualquier duda que tengáis Me preguntáis ahí Y os respondéis Siempre estoy conectado al Instagram Por eso no contesto Muchos comentarios Pero al Instagram Sí que estoy conectado Casi todo el día Vamos O sea, siempre estoy con el móvil ahí conectado Y nada chicos Aquí a ver si nos carga ya Y ahí lo tenemos, ¿vale? Vamos a hacerlo otra vez Vamos a vender otro Y como os decía Y como os decía Vender solo 3 o 4 al día real ¿No? Día del juego ¿Vale? Quise veros una cuenta nueva ¿Vale? Que lo puedes hacer Y vender pues 10 o 20 coches ¿Vale? Haré un vídeo de eso ¿Vale? Haré un vídeo Haré un vídeo vendiendo Con una cuenta nueva a tope Para que veáis Cuanto dinero me da ¿Vale? Así que eso nos ha cargado Vamos a hacerlo otra vez Entrar al taller de arena Es muy fácil chicos Esto es mejor que duplicar Aunque duplicar también ganas más Porque te da 1.800.000 Y otra cosa chicos Los que están diciendo Que el truco está parcheado Es que hoy es sábado O sea, hoy es domingo Y el sábado y domingo No trabajan los de Rockstar Para parchear cosas ¿Vale? Así que no, no, no Funciona igualmente Nos montamos en el coche Botón derecho a todo el rato Espameamos antes Vamos a vender Le damos a que sí Estoy haciendo un poco rápido Y me uno a alguien De puntería diferente Se queda la pantalla negra Finita Y rápidamente Pues o lento Me da igual Nos vamos a la comunidad O algún amigo Que tengamos O quien sea Esto lo podéis probar antes ¿Vale? Podéis probar a alguien De puntería diferente antes Te unes a la misma persona Dos veces seguidas Y si te sale La segunda alerta Diferente a la primera Es porque esa persona Te sirve Y tiene puntería diferente Pero si te sale igual Que la primera Pues buscas otra Hasta que al unirte La segunda vez Te sale una diferente Y pues usas esa persona Para aceptar la primera Rechazar la segunda Como aquí Y luego ya le damos Al botón derecha Y entramos al taller Así que ahora vamos a vender Otra vez Fijaros que he vendido Solo dos Si queréis que haga un vídeo Vendiendo coches a tope ¿Vale? Para que veáis Cuanto podría vender Una cuenta nueva Lo haré también Así que nos quedamos Encima de este mensaje Y salimos para el taller No vamos a aceptar Ese mensaje Solo nos quedamos encima De que queremos tunearlo Con lo de Venice Y ya luego nos dice ¿Estás seguro? ¿Qué quieres aplicar? ¿Estás mejorado? Algo así Y ya pues Círculo, círculo, círculo Le damos a salir del taller Y ya pues El vehículo se vende Con ese precio Y nos da 904.000 Y nada chicos Espero que os guste el vídeo Y nos vemos En el próximo Chau Chau